Es necesario que los salvadoreños tengamos claro cómo ejercer correctamente el sufragio. Existen personas que aún tienen algunas dudas en cuanto al proceso que se debe seguir, y más aquellos que votarán por primera vez. Para elegir a los candidatos que representarán al pueblo en la Asamblea Legislativa, hay que considerar el papel importante que juegan para el rumbo de El Salvador. Por ello, no debemos cometer errores al momento de marcar un rostro o una bandera. En estas elecciones, además de elegir a los integrantes de los consejos municipales, se están eligiendo las diputaciones al Parlamento Centroamericano Parlacen y de la Asamblea Legislativa. Para elegir diputaciones, el votante puede optar por varias opciones. En el centro de votación asignado te entregarán dos papeletas, una de color amarillo y una de color gris. En la primera encontrarás los rostros de los candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa y en la gris encontrarás a los candidatos al Parlacen. En ambas papeletas puedes votar de las siguientes maneras. Voto por bandera. En esta modalidad se puede marcar la bandera del partido político o coalición o marcar la lista completa de un mismo partido político o coalición o marcar la bandera y la lista completa de un mismo partido político o coalición. Voto con preferencia. Acá se pueden marcar las candidaturas de su preferencia marcando la bandera o no, si lo deseas. Voto cruzado. Esta opción permite marcar candidaturas de diferentes partidos, coaliciones o candidatos no partidarios. Pero no olvidar que no se debe marcar bandera ni superar el número de diputaciones que representen el departamento al que pertenecemos. Voto no partidario. En este se debe marcar al candidato no partidario solo para Asamblea Legislativa. Informó para La Prensa Grafica.com, Ricardo Grijalva.